Personal del sector salud se unió en una caminata alusiva a la lucha contra el cáncer que cada año se conmemora el 19 de octubre. El recorrido fue del Hospital General de Nogales hasta la Plaza Colosio y el director habla respecto a la prevención para erradicar esta enfermedad. Tócate para que no te toque. Sonora ocupa el primer lugar de mujeres que mueren con el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces tenemos que ser muy conscientes, trabajar en esto y por eso hay mucha gente interesada. Gracias a una mamografía a tiempo, ya no podemos decir a una exploración, una mamografía porque la tenemos a la mano de todas las mujeres que quieran. Podemos evitar una muerte. La respuesta de los participantes fue la que se esperaba, señala la promotora de mastografía, ya que cada año se incrementa la respuesta y la conciencia para la difusión de esta enfermedad. Convocamos a varios grupos de aquí de Nogales, como es Asociación George Papa Nicolau, Movimiento Crecer. Hubo algunas oportunidades. Muy bien la respuesta, fue muy favorable. Creo que este año nos favorecieron más con su asistencia. Vi yo más gente participando, gente más interesada en este tema. Estuvo muy bien, muy agradecida. Una de las cuestiones a considerar es la autoexploración, es detectar abultamientos para determinar el grado de avance que pueda presentar un paciente en base a un diagnóstico predeterminado. Cuando una mujer se toca un tumor del tamaño de un garbanzo o de un chícharo en la mama, si es cáncer, ya tiene muy pocas probabilidades de curarse. Por eso el diagnóstico tiene que ser con mamografía. De lesiones que no se tocan, pero que sí son curables, solo las podemos encontrar a través de la mamografía. La mamografía está al alcance de todos. Con imágenes de Fidel Soto, para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.